En la piel llevo el sol, soy banquero y tomador y en mis brazos del acero también simbo yo el amor es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón soy en mis campos corofiero y de mi venia el corralero soy ganadero y tradición son mis carlinos, barro y chilchi, polvos, vientos y sudor Estas son nuestras primeras palabras para decirles a todos ustedes ganaderas y ganaderos, pueblo del Beni que nos ven semana a semana que prácticamente ha concluido 7 días de importante actividad en lo que ha sido la directiva, el nuevo comité ejecutivo, ganaderos en lo que hace a la representación de Fega Beni como también 7 días importantes de la FECPO Beni donde una vez más marca sello, caliente la presencia de la parte pecuaria organizada por Asocebú como también de cabañas privadas, productoras de alta genética en tres importantes remates que se desarrollaron en estas fiestas novembrinas estimados amigos, hay mucho material para mostrarles y luego de estos mensajes que son muy importantes comenzamos a desarrollarlos para que usted se entere ya que tal vez no vino a reuniones como también a ver y expectar o comprar animales que estuvieron con mucha calidad genética en las subastas y también en los juzgamientos a cargo de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu volvemos luego de estos mensajes esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años para lograrlo este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero consuma proteína roja es un mensaje de Fega Beni y sus 31 asociaciones ganaderas Fega Beni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero la ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación 6.A así lo respaldan cumpla con este requisito es un mensaje de Fega Beni una gran caravana partió desde Rondonia hacia Trinidad en las efemérides departamentales y dentro de la agenda que cubrieron y estuvieron estos representantes hubo una alta representación valga la redundancia de autoridades gubernamentales de Rondonia productores, empresas y otros comerciantes que están ligados a la pecuaria regional hubo dos reuniones importantes una de presentación y de confraternización en los términos de hermandad entre Rondonia y los ganaderos venianos y luego al siguiente día hubo una reunión de negocios para escuchar cuáles fueron las propuestas y qué demandaban también del sector ganadero veniano para hacer un acta conclusiva estimados amigos de lo que fue estas imágenes que van viendo ustedes los eventos de dos jornadas que se desarrollaron cabalmente en el edificio de la Federación de Ganaderos del Beni Pando vamos a escuchar la autopresentación de los representantes de cada uno de los sectores de Idarón como también de las distintas empresas que vinieron a consolidar negocios y a invitarlos para que vayan en el mes de mayo también a una gran feria que se hace en Yiparana luego de la presentación vamos a leer el resultado de un entendimiento que se firmó con todos los representantes que estuvieron en esta importante reunión binacional mi nombre es Abdón Nacif estoy de presidente de la Federación de Ganaderos del Beni Pando es un gusto tenerlo en nombre de todo el director de presencia acá en el departamento de Beni y en nuestra casa matriz del sector ganadero nos damos a su disposición por el lugar de toda la colaboración que necesiten atenderlos estos días tratar de hacer algo si podemos trabajar mucho estamos preparados para todo estoy muy feliz de estar aquí agradecer la acolida de todos los locales, los bolivianos las personas que nos reciben desde ontem, muy bien creo que yo diría que cada brasileño, cada rondoniense cada ciudadano nos estamos con la gratidión por las personas por las autoridades bolivianas por las personas que siempre recibieron nuestros hijos la última fila que estudó aquí tiene una sobrina que hace curso de medicina y siempre acolida que estivemos aquí nos gratifica mucho hoy vemos esta caravana esta visita esta integración política y con certeza comercial creo que hoy Brasil y Bolivia tenemos mucho a ofrecer un país al otro de acuerdo con el interés comercial entre Brasil y Bolivia en este intercambio creo que esta reunión de gran importancia Iván Lovani Secretario de Estado de Agricultura de Rondonia yo soy Volpe presidente do IDARON parceiro de vocês yo no mi nombre es Roberto yo soy vice presidente de la Federación de Agricultura de Rondonia yo también quiero agradecer desde ontem que nos llegamos aquí a la vida para nuestros hermanos y Bolivia y nosotros estamos agradecidos por eso y acreditamos en la vista de las reuniones que ya tuvimos hoy inclusive en la Cámara en el Ministero de la Integración de la Banda y estamos aquí exactamente para hacer este intercambio de conocimiento también entre nuestro Estado y los hermanos mi nombre es Leidson y los hermanos de la Cámara Animal no sé si es el caso de Linha Pet y algunos implementos como semeadora de sementes sementes incrustadas ya tenemos también clientes aquí un poco más próximo de la frontera nuestra los clientes que tenemos son pocos de conocimiento meu mas hoy estoy aquí representando a Matsuda y también a Agrocampo la empresa donde atua en San Francisco Guaporé como ven luego de este intercambio para autopresentarse conocerse y estrechar más lazos de confraternización de hermandad entre Rondonia y el departamento del Beni este 17 de noviembre se suscribió este acta de entendimiento empresarial Beni Rondonia en el contexto de las reuniones de integración política y técnica se desarrolló el encuentro empresarial en Fegaveni presentando las visiones de desarrollo en el marco de las expectativas de la consolidación del corredor central de exportación Rondonia-Beni con énfasis en las vías de comunicación adecuadas para facilitar el comercio entre ambas regiones dada la importancia para el desarrollo y considerando el inicio del proceso el 2013 se consideró la necesidad de romper las barreras sanitarias y administrativas identificando los problemas para desarrollar normativas y políticas públicas adecuadas que nazcan del sector privado con el fin de concretar en el menos tiempo posible los objetivos y metas trazadas en el proceso cultural y económico estas necesidades sigue el acta serán puestas en conocimiento de las autoridades públicas correspondientes con el fin de agilizar la solución de problemas bajo criterios de fraternidad y complementariedad en las áreas de producción y comercio para beneficio de ambos pueblos en el corto mediano y largo plazo en tal sentido se acuerda desarrollar acciones e identificar actividades que nos permitan contribuir en la consolidación de los objetivos afines al proceso de integración técnico económico y comercial para lo cual se crea el comité de gestión permanente Beni Rondonia para un comercio recíproco y actividades de intercambio de apoyo tecnológico y de cooperación mutua que deberá ser parte integrante del proceso de las mesas de trabajo público y privada el comité será impulsado y concretado por las instituciones detalladas abajo y de las empresas en listas adjuntas por parte de Rondonia suscribieron este acta de entendimiento fe comercio fiero y faperón por parte del Beni la federación de ganaderos del Beni Pando y Amazonía Sostenible que es una organización no gubernamental acompañan muchas firmas de los asistentes a esta importante reunión encuentro empresarial Beni Rondonia ahí en la pista de juzgamiento de la FECPO Beni la asociación boliviana de criadores de Cebu como organización conjuntamente la universidad autónoma del Beni hicieron un acto muy importante recordatorio y de homenaje a los hombres que con buena visión hacen 40 años fundaran y crearan la asociación boliviana de criadores de Cebu que cabalmente fue en Reyes allá en la provincia Vallivian se entregaron reconocimientos y homenajes a muchos de ellos que ya no están entre nosotros pero sin embargo hubo un sentimiento de gratitud a todos esos hombres valientes que desafiando desafiando las condiciones climatológicas falta de caminos y otras cosas lanzaron ya 40 años atrás este desafío para tener hoy una gran ganadería con un alto porcentaje de mejoramiento genético estimados amigos viene el acta y luego el acta el acta que está plasmado en este libro de los 40 años de de Azucebu en su fundación y luego las palabras discursos y los homenajes que rindieron cada una de las ciudades allí donde también estuvo la presencia de los dirigentes de la Federación de Ganaderos del Beni Pando acta de fundación de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu Asocebu en la ciudad de Reyes capital de la provincia Vallivian departamento del Beni en ocasión de celebrarse el séptimo congreso ordinario de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando acogiendo una recomendación de este se reunieron los señores Bernardo Bauer en representación de estancias Elners en manos Hugo Suárez Gómez Luis Zambrano Ibáñez Roberto Suárez Gómez Adrián Suárez Morales Humberto Velarde García José Pedro Suárez Araúz Isaac Chiriqui Bejarano Luis Azad Simón Tobías Cadiel Cerrate Pérez Adalberto Durán Rivero Jesús Rodríguez Luis Aguilera Ferrier Alfredo Beme Pedro Antelo Carlos Montaño Guillermo Tineo Leigue Edvin Brugner Otto Kurt Brugner Guillermo Ortiz Aponte Hernán Suárez Ingatoro Limitada Armando Llanos Mercado Gerardo Rodríguez Arturo Becerra Rodolfo Suárez Araúz Hugo Cáceres López Elmundo Chávez López Humberto Cuelo Proyecto Ganaderos Reyes Universidad Boliviana General José Vallivian Saúl Simón Guardia Héctor Suárez Roca Empresa Industrial y Ganadera San Francisco Limitada Roque Hurtado Bruno Westerman Después de un cambio de opiniones sobre la materia, los asistentes decidieron por unanimidad organizar la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu a Socebu con el propósito de promover cría, el mejoramiento genético y la difusión de las razas cebuinas entre los ganaderos bolivianos. Para lograr sus objetivos, Asocebu realizará entre otras las siguientes tareas. Cooperará con las autoridades nacionales en la observación de las normas zootécnicas que éstas dicten para el registro genealógico de razas cebuinas. Comentará entre sus asociados la formación de cabañas de reproductores, para lo cual la asociación ofrecerá la asistencia y normas técnicas adecuadas. Cooperará con las autoridades nacionales en la dictación de normas relativas a la adquisición de ganado vivo de raza, semen congelado y los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de esta actividad ganadera. Los asistentes organizaron el directorio ad hoc compuesto por los señores Luis Zambrano Ibáñez, Guillermo Tineo Leigue, Adrián Suárez y Humberto Velarde García, a quienes se les encomendó la tarea de redactar los estatutos, tramitar la personería jurídica de la asociación y cooperar con las autoridades técnicas del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en la dictación de normas técnicas y legales que regulen el registro geneológico de razas. La asistencia a la reunión se pronunciaron por la necesidad de ampliar inmediatamente el número de asociados a fin de que en Asocebú estén representados el mayor número posible de criadores localizados en las diferentes regiones del país. La asociación tendrá su sede principal en la ciudad de Trinidad y podrá establecer oficinas en otras partes del país y el exterior. La reunión acordó el pago de una cuota inicial de 5.000 bolivianos a fin de constituir un fondo social y hacer frente a los gastos de organización y puesta en marcha de la asociación, con lo que terminó la reunión firmado en constancia a los asistentes de ellas. Reyes, 7 de septiembre de 1974. Este es el acta de fundación, estimados amigos, que está incorporado en este hermoso libro que fue entregado a los fundadores por parte de Asocebú en sus 40 años de creación. Siempre es grato estar en este acontecimiento especial que es la feria del Vene, una feria donde se muestra la prevanza del sector de Nadeu, donde se muestra el trabajo que hacen los seleccionadores de Cebu, los caballeros, que traen lo mejor que tienen y que lo traen a una de las mejores tierras donde se cría el nado, que son las llanuras del Vene. Nosotros a lo largo de la historia hemos sabido y hemos comprendido a cabalidad el esfuerzo que han hecho los pioneros quienes hicieron una ganadería próspera en estas hermosas tierras. Y es por eso que estamos aquí celebrando 40 años de Asocebú, 40 años cuando misioneros, hombres de una visión de futuro, fundaron Asocebú allá en las tierras de Reyes. Y venimos aquí a testimoniarle nuestro homenaje, a brindarle nuestro reconocimiento, porque esta Asocebú que nosotros ahora vivimos, que transitamos, esta Asocebú pujante, gran parte de esa historia la escribieron aquellos grandes dones. Por eso que en las personas de quienes están aquí presentes y en los familiares de quienes lamentablemente ya están ausentes, queremos hacerles ese reconocimiento fraterno, de ese empuje, de esa valentía, de esa visión del futuro que tuvieron. De esos hombres que creyeron que la seguridad alimentaria del país estaba en la fuerza de Asocebú. Y por eso estamos aquí justamente, por el tan grato motivo, para agradecer, para brindar y para darle todo nuestro reconocimiento a la templanza de esos grandes dones. Porque definitivamente, si algo tiene que hacer la universidad, es ser coherente con la producción principal que tiene el departamento del BEMI, que es el tema ganadero. Asocebú fue el pionero que inició una asociación de ganaderos estableciendo la persecución del mejoramiento tecnológico y genético. Eso, nosotros como universidad, hemos ido coadyuvando en ese objetivo. A partir de ahí, se ha fortalecido la carrera de veterinaria y zootecnia, se ha fortalecido la carrera de zootecnia, y han nacido proyectos importantes, como el Centro Nacional de Mejoramiento de Ganado Bovino, que hasta hoy, juntos somos parte del directorio, y que están impulsando este mejoramiento en genética y en producción de los... En consecuencia, nosotros, como universidad, también nos sumamos al homenaje de todos aquellos visionarios que en su momento establecieron crear Asocebú con el objetivo de potenciar la producción ganadera y la principal industria del departamento. Como universidad, quiero hacer llegar mi reconocimiento a sus familiares y a los que aún están vivos por esa acción tan importante en la industria más importante de nosotros. Mantener el compromiso de seguir coadyuvando y trabajando con el objetivo de seguir engrandeciendo el rubro ganadero y, en particular, la Asociación de Seúl, porque creemos que es la raza que da las mejores condiciones de producción para nuestros ganaderes. Yo quiero felicitarlos a todos y reafirmar que seguiremos trabajando juntos por engrandecer nuestro pueblo veniano, engrandecer nuestra producción y engrandecer nuestro país. El ingeniero Erwin Fleck, presidente de Asocebú, haré entrega del libro de los 40 años de Asocebú. A los socios fundadores, por favor, puedan pasar a la testera, el señor Humberto Coelho. A los socios fundadores, por favor, a la febrera, el señor Humberto Coelho, haré entrega del libro de los 40 años de Asocebú. Invitamos al capitán Bruno Westerman, por favor, a recibir de manos del ingeniero Erwin Fleck, también el libro de los 40 años. Y también hacer entrega de este homenaje al licenciado Magíster Luis Carlos Zambrana, también como parte fundadora de José Jú en sus 40 años. Hoy la verdad que nos une un acto que debimos haber hecho hace mucho tiempo y a muchos hombres que le pusieron el pecho al Benin hace 40 años y a Bolivia. A Sosebú rinde ahora un homenaje justo a esos hombres valientes que en ese tiempo cuando no había carretelas, cuando no había teléfonos, cuando no había inseminación artificial, cuando no había nada, decidieron apostar por el mejoramiento genético en Bolivia. Siguiendo los pasos de los amigos brasileños, hombres que recordamos todos, familiares nuestros, amigos que están vivos, a don Bruno, a don Humberto, a don Jesús Rodríguez que no pudo estar ahora con nosotros, y más importante todavía el trabajo de la universidad, que desde el principio ha estado con nosotros trabajando en el mejoramiento genético. Ahora, si me permiten, quiero por favor pedirles un aplauso por cada uno de los fundadores de Sosebú, que los voy a leer a continuación y después los vamos a invitar a develar una placa que quedará para la historia en la plaza del ganadero de aquí del campo ferial, Luis Zambrano Ibañez. Bernardo Bauer, Estancia Elsner, hermano. Hugo Suárez Gómez. Luis Zambrano Ibañez. Adrián Suárez Morales. Humberto Velarde García. Luis Azat Simón Tobías. Nadiel Serrante Pérez. Adalberto Durán Rivero. Luis Aguilera Ferrier. Alfredo Vélez Vargas. Pedro Antelo Ewe. Carlos Montaño. Guillermo Tineo Leye. Edwin Drupner Áñez. Otto Kurt Brugner Áñez. Guillermo Ortiz Aponte. Don Hernán Suárez Castedo. Armando Llanos Mercado. Gerardo Rodríguez Román. Arturo Becerra Rivero. Rodolfo Suárez Araúz. Hugo Chávez López. Edmundo Chávez López. Humberto Coelho. Saúl Simón Guardia. Proyecto Ganaderos Reyes. Héctor Suárez Roca. Empresa Industrial y Ganadera San Francisco Limitada. Roque Hurtado. Roque Hurtado. Bruno Besterman. Universidad Boliviana José Baliviano. Les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en esta fiesta que es tan importante para Tosebú, donde podemos mostrar lo mejor de nuestra genética. Les pedimos a ustedes, a los herederos de estos fundadores de Tosebú, que no nos dejen solos. Venga, acompáñenos en los juzgamientos, acompáñenos en todas las actividades que tenemos. Bueno, su familia, sus padres, sus abuelos o los que estén aquí con nosotros hicieron algo muy importante, algo que creció en las fronteras del Bénin y que ahora es una institución respetada a nivel mundial. Los esperamos para los juzgamientos y ahora los invitamos a pasar, por favor, a de verdad la placa. Y por favor, una, dos, tres. Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos. Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita tres años. Para lograrlo, este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero. Consuma proteína roja. Es un mensaje de Fegaveni y sus 31 asociaciones ganaderas. Fegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado, se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación 6.A. así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Es un mensaje de Fegaveni. Varias jornadas de lo que significó el juzgamiento y premiación de los grandes campeones en la raza Nelori Brahman, como también, estimados amigos, en la premiación a los mejores expositores, se fue cerrando este viernes 20 de noviembre allí en la pista de juzgamiento al interior de la Fegaveni, estimados amigos. Vamos a ver a continuación las imágenes de nuestros compañeros de trabajo que registraron este viernes todo lo que aconteció ya en la premiación de los grandes campeones en sus diferentes razas y también la entrega de las plaquetas y los reconocimientos a cada uno de los cabañeros que tuvieron dentro del ranking de la Fegaveni 2015. Gran campeón de la raza Nelore Fegaveni 2015, Lionel Fib Estelina, expositor Julio Nassif Cabaña Estelina. Aplausos por favor. Reservado gran campeón de la raza Nelore Fegaveni 2015, Mustang Fib del Trébol, expositor Mario Anglarín Cabaña El Trébol. Aplausos por favor. Aplausos. Pura Estelina, propietario Julio Nassif Cabaña Estelina. Aplausos por favor. Estelina, propietario Julio Nassif Cabaña Estelina. Aplausos. Y reservado gran campeón de la raza Nelore Fegaveni 2015, faraón de Curichi Grande, propietario Eduardo Eues Cabaña Curichi Grande. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Fuertes aplausos por favor para estos grandes campeones de la Fegaveni 2015. Aplausos. 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 pero hijo de madre de propósito o padre compadre lechero y eso en dos generaciones si utilizar todo el lechero destinado a la producción de leche va a tener un gado muy bueno porque va a tener tamaño fuerza y características lecheras entonces tiene una calidad genética en las manos muy buena, muy rica y debe usar correctamente y estoy muy contenta porque estoy en el camino cierto muchas gracias a todos muchas gracias Fernando gracias a todos que trabajaron gracias a Dios por terminar un jugamiento tranquilo con personas maravillosas trabajando junto muchas gracias por ustedes estar escuchando porque la función de juiz es enseñar a ustedes lo que vemos en la pista entonces espero que haya sido mi trabajo bueno tranquilo y muchas gracias y hasta luego iniciaremos el acto de premiación a los mejores criadores y expositores de las razas de Buina de la Fexpoveni 2015 raza de Lechero tercer mejor expositor Yamil Nacit Isa Cabaña San Vicente 536 puntos invitamos al arquitecto Millán Rivera herente de Fexpoveni a hacer entrega de trofeo al licenciado Yamil Nacit propietario de Cabaña San Vicente gracias gracias por todo gracias gracias un fuerte aplauso por favor segundo mejor expositor de la raza Gil Lechero expositor Eduardo Eues Cabaña Curici Grande 920 puntos invitamos al doctor Rafael Suárez Glorente a hacer entrega del trofeo al señor Berti Dorado en representación de Cabaña Curici Grande expositor Julio Nacit Cabaña Sterlina 1120 puntos mejor criador de la raza Gil Lechero el criador Julio Nacit Cabaña Sterlina 1116 puntos invitamos al ingeniero Erwin Rec presidente de Josebu hacer entrega de ambos trofeos al licenciado Julio Nacit propietario de Cabaña Sterlina tercer mejor expositor de la raza Nelore Osvaldo Monasterio Nieme Cabaña el porvenir 564 puntos invitamos al señor Joan Ferreira en representación de Cabaña el porvenir a recibir la premiación de manos del ingeniero Jaime Cuellar destacado criador del Beni segundo mejor expositor de la raza Nelore Osvaldo Monasterio Rec Cabaña Sausalito 660 puntos invitamos al licenciado Yamil Nacit a hacer entrega del trofeo al señor Joan Ferreira en representación de Cabaña Sausalito mejor expositor de la raza Nelore Mario Anglaril Cerrate Cabaña el Trébol 712 puntos invitamos a la señora Abdon Nacit presidente Fegaveni a hacer entrega del trofeo al ingeniero Ricardo Anglaril propietario de Cabaña el Trébol mejor criador de la raza Nelore de la Tepoveni 2015 Osvaldo Monasterio Rec Cabaña Sausalito 826 puntos invitamos al licenciado Eduardo Iriarte Tineo a hacer entrega de esta premiación al señor Joan Ferreira en representación de Cabaña Sausalito Con esto vamos por concluido la premiación de los mejores fiadores y expositores de la Tepoveni 2015 agradecer por su presencia Este es el material estimados amigos apreciados amigos y amigas ganaderas hermanos del Ben y hermanos de Bolivia que viven en esta región del país donde lo ven nuestro programa semanalmente así hemos trabajado para poder entregarles a ustedes todas las actividades y también al margen de lo que fue la FECPOVENI este encuentro tan importante con la dirigencia y ganaderos venianos aquí en FECPOVENI en Trinidad en este encuentro de relacionamiento y negocios de la delegación que vino desde el hermano país de Brasil en el estado de Rondonia nos alistamos estimados amigos porque la próxima semana habrán importantes reuniones con la ABT como también con el ministro de la presidencia de la república para plantear temas y demandas que tiene el sector para seguir avanzando en la producción y productividad de nuestra ganadería el departamento del Beni es el único es la única región que tiene excedentes cárnicos para poder dar proteína roja a todo el país será una reunión muy importante o reuniones muy importantes de la cual haremos el seguimiento para la próxima semana estar mostrándoles a ustedes sus conclusiones y compromisos que arriben a través del gobierno del estado plurinacional de Bolivia y el sector ganadero en forma particular nos volveremos a encontrar dentro de siete días que viva el Beni en este hermoso noviembre este noviembre que es la fiesta de la fundación de este gran Beni ganadero en la piel llevo el sol soy vaquero y tomador y en mis brazos del acero también en símbolo yo el amor es la pampa mi faena alma vida y corazón soy en mis campos corofiero y de mi venia el corralero soy ganadero y tradición son mis caminos barro y chilchipol vos vientos y sudor el corralero y Gracias.